¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les tengo este maquillaje súper sencillo, chicas, pero con mucho color y mucho glitter. Así que espero que les guste a todas ustedes mis coquetonas preciosas. Bueno, vamos a comenzar y para eso estoy utilizando una cita adhesiva en el canto externo en forma angular. Esto va a servir bastante, chicas, para que nuestro maquillaje quede un poquito más preciso y sea mucho más fácil poder delinearnos. Bueno, vamos a comenzar utilizando una base de sombra en todo el párpado. Vamos a comenzarlo a expandir poco a poco, sin exagerar mucho, chicas, simplemente poquito producto. Y pues esto es lo que hacemos con la brochita. Enseguida vamos a utilizar un tono naranja de sombra. Y pues, chicas, estoy aquí con mi Rihanna, así que mil disculpas, ella también quiere narrar el tutorial. Y pues es un naranja, chicas, mate. Y lo voy a poner en la parte de mi cuenca de forma de arco. Poco a poco vamos a ir aumentando la intensidad del color y difuminando muy bien sin perder la forma. Vamos a difuminarlo también aún más con esta brochita, un poquito más sueltita. De esta manera, pues el color queda así muy bonito, chicas, así bien degradado. Y luego vamos a utilizar una sombra mate también, pero este es un marroncito. Y, chicas, aquí mi Rihanna está conmigo, mi peshío de bebé. Ahora vamos a utilizar una sombra, pues un poquito brillosita. Esta es una sombrita en tono champagne. Un poquito así, bien, como un poquito amarillito, chicas, doradito. Y lo vamos a poner en la parte baja de nuestras cejas. Vamos a difuminarlo también de igual manera. Ahora vamos a ir con el pincel que aplicamos al principio, lo que es la base de sombra. Nuevamente vamos a pasarla por el párpado móvil para que, pues, pegue y coja bien nuestro color, que será este. Esta también es una sombra, pues, mate, chicas, en tono verde militar. Y la vamos a poner a toquecitos con ayuda de una brocha plana muy pequeña. Ahora vamos a pasar a delinear. Voy a hacer un delineado tipo gatito, no tan, pues, como les digo, gruesito, pero de este tipo. Con una rayita oblicua. Y, pues, encima del delineado que hice, yo estoy aplicando un delineador también en gel. Ahora voy a utilizar un gel para glitter, chicas. Y muchos de ustedes me preguntan, este se llama Jelly Loveling in Farmacia. Y luego voy a aplicar este brillito o glitter. Este lo conseguí por Ebay muy económico y es un verdecito. Es un tono más clarito que las sombras ustedes pueden observar. Y, pues, hace un efecto más lindo en este maquillaje. También voy a aplicar pestañas postizas. Ya saben que, pues, me encanta, chicas. Y siempre estoy ahí con mis arañitas. Y estoy utilizando unas que no son tan dramáticas. Ahora voy a delinear la parte de la línea de agua utilizando un lápiz en tono vainilla. Y, por último, para los ojitos estaré utilizando máscara de pestañas en la zona inferior. Ahora, chicas, estoy aplicando simplemente un poquito de bronceador en las zonas laterales de mi rostro. No he hecho una preparación de rostro muy exagerada. Simplemente lo mínimo con una BB Cream. Y, pues, chicas, para los labios estoy utilizando este tono. Es un naranjita muy opaco. Y es de la línea de Eria Girl. Los labiales líquidos, estos que son preciosos. Y, pues, cae espectacular con el maquillaje. Así que espero que a todos ustedes les haya gustado. Un beso, Totote. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse para estar más pendientes a estos videos. Y las quiero mucho, chicas. Que Dios las bendiga. Bye, bye.